Edgar Santiago y los originales Muévelo mi vida, muévelo mi amor Y a toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Y a toda la gente ya te está mirando Cómo vas bailando esta rica cumbia Y a toda la gente mira tu veneo Y a toda la gente mira tu cadera Y a toda la gente mira tu veneo Y a toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo La audición perfecta Mira mi negrita como vas bailando Que toda la gente te forma una rueda Mira mi negrita como vas bailando Que toda la gente te forma una rueda Que toda la gente mira tu meneo Que toda la gente mira tu cadera Que toda la gente mira tu meneo Que toda la gente mira tu cadera Muévelo, muévelo, muévelo Edgar Santiago y los originales ¡Gracias por ver el video!